¿Cómo puedo hacer? No puedo evitar volver por más Buscaré una amiga para ver si ella me enseña a olvidar Se llama Regina, imagina Pasa que si Omara mejora mi autoestima Todas tienen algo especial Pero bebé Amanda, tú eres la que manda Amanda, tú eres la que manda Pero no podría estar sin ver a Laura Aunque también soy pan de Patricia y Sandra Ellas me dan consejos y me llenan de valor Me cuentan los secretos para ganarme tu corazón Y no sé qué hacer Pongo a luz en el alma Y si tú no me escribes, mis amigas me dan calma Todas tienen algo especial Pero bebé Amanda, tú eres la que manda Amanda, tú eres la que manda Pero no podría estar sin ver a Laura Aunque también soy pan de Patricia y Sandra Amanda, tú eres la que manda Amanda, tú eres la que manda Amanda, tú eres la que manda Pero no podría estar sin ver a Laura Aunque también soy pan de Patricia y Sandra Amanda, Amanda Amanda, tú eres la que manda Anda Amanda, tú eres la que manda